Seguimos con el desarrollo de este programa de su cuenta Radio Show por Power 103.1 La radio picante y el programa que está matando 103.7 Ah bueno, fue así que el dios Subió 6 libras ahora Ustedes sí son maliciosos, ustedes me quieren arruinar a mí Ustedes que son de por aquí Amigo, pégase al micrófono por favor Oye ahora que él no sabe Tú eres fresco, Kuki Tú sabes que hay cosas Freddy y muchachos Que a veces uno por estar buscándose unos pesos Ahorrándose unos pesos Le pasan por ahorrarme unos cuartos En estos días yo tenía un problemita En un dedo, un pie Qué asquerosidad Tú no eres un ser humano, a ti no te pasan cosas Pero a ti te pasan unas cosas que de verdad Una uñita se le rompe a uno Pero a ti seguro una sigla Cuéntame Soriano Se me encarnó una uña Oye esa barbaridad Entonces yo ¿Qué sucede? Fui a una clínica estética Y me evaluaron Dije, hay que esperarte Hay que operarte para que Para que te suba una uña nueva ¿Cuánto cuesta eso? 15 mil pesos Me ha impuesto Digo, vengo ahora Pero ella me fue el caso De una chamaca Que arregla los pies Que ella es muy buena en eso A mí me la recomendaron Ella es muy buena en eso Ella bregó con eso Que por solamente 350 pesos De 15 mil Me ha impuesto a 300 Se me encarnó mal Ay Dios Yo estoy diciendo Yo entre cojo Tú no me viste ahorita Virgen de la Altagracia Eso era Pero entonces Él hace eso Pero para volver Para la clínica Porque tú vas a tener Que operarse de él No, yo no Para ya yo no vuelvo Ay entonces Va a seguir perdiendo Cuarto Y por ahorrarte Dos pesos Te va a podrir el pie Por buscar mano De obra barata Sí Y por ahorrarte Un par de pesos Y por ahorrame Un par de pesos Hermano Yo tenía la casa Aterrizada ¿Cómo así que? Tampoco se ha aterrizado La casa ¿A mí? Sí No, a mí no Eso es de luz Sí Ah, míralo ahí Yo busqué Al que pone luz Del barrio Dije Ame ese trabajito ¿Ese trabajito En la casa entera? En la casa entera Porque yo veía Que él pone ¿Y qué peor? ¿No subiste un palo de luz? ¿Una luz de 20? Él se subía Hermano mío Ay Dios Enciendo el electrodoméstico Soriano Mírame hermano Ay Dios La televisión Cuando entraba Se quedaba un puntico Así Amagaba Ay Dios mío La televisión Es de antes No relaje 60 perdí Por no dar dos mil pesos Ay Dios No relaje 60 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó Por ahorrarte unos pesos? Llámanos Llámanos Suri 809-338-1037 Sibao 809-825-999 05- INTERNACIONAL 888-892-1523 Yo compré un reloj Que lo vi en un sitio Y vi el mismo reloj Yo lo vi en una Una tienda ¿Verdad? Nuevo Bien, bien, bien El reloj valía como Seis mil y pico de pesos En aquella época Hace como diez años Después lo vi En una compra y venta Yo nunca en mi vida Había comprado una compra y venta Yo nunca había entrado A una compra y venta Es verdad Yo como que estoy Estoy en el equipo equivocado Es verdad Nunca lo había hecho Fue el mismo reloj Señor El mismo reloj Como en dos mil y pico de pesos Igual por aquí Guau Ah, pero diste un paro Di un paro con ese Casio Pa Compré mi Casio De una velodica O sea que en La compraba entre Casio Compré mi reloj Como armé en medio Se detuvo O él no se paró Él se detuvo Él se detuvo Él se detuvo Yo le puse de todo Por eso que lo empeñaron Porque no servía Él lo ponía a camino un mes Para que lo pusiera El mismo reloj Valía Ese reloj valía Cinco mil y pico de pesos Cuando estaba bueno Fíjense Sí, pero entonces Cuando estaba bueno Algo misterioso de los reloj Todos se quedan O se para la pila A las doce y treinta y cinco El chiquito arriba Y el grande Fíjate Yo no sé por qué ¿Cómo qué más pesado? ¿Cuál es el misterio que hay? Fíjate Hay llamadas Señores, buenas Por los ratos y par de pesos Por los ratos y par de pesos ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí está el real Chiripero Ese es duro Dale hermano Chiri ¿Qué te pasó? Dime Yo fui a buscar a mi hermano En un aeropuerto Y por yo ahorrarme Un par de pesos Pagué el parking Del aeropuerto Y cuando fui a buscar Mi hermana que volvió Y tuve que pagar otra vez Se venció el tiempo Ah, qué bello Que resuelve con toda vaina de la luz Y el tipo un verdugo en eso El técnico del barrio Nada, me dice que lo va Haciendo la instalación Para planta Nada, el tipo me dice Que me va a cobrar 900 pesos 850 pesos Me lo dejó Para hacérmela Cuando colectamos la planta Cogió candela ¿Cuántos te fueron entonces? 17 y pico Por no pagar los nueve mil Tú sabes que En una empresa yo trabajaba Por ahorrarse un par de pesos En vez de contratar Un alqueta buena en diciembre Contrataron un pericombo Y el bajista no fue ¿Un qué? ¿Un pericombo? Un combo Que toca el perico rimpiado Y toca merengue Y toca merengue El perico rimpiado de merengue Que malo estaba eso Oye Todo el mundo se le fue Oye Le dejaron hasta el buffet Y todo el mundo se le fue De tu cuenta buena Bueno Oye Mis amigos Yo quiero que ustedes Me den un consejo ¿Quién es que hablan? Que yo trabajo una tos ¿Quién es que hablan? Entonces yo voy Yo voy A un gimnasio de Riquito Por donde yo vivo En el Luperón La 17 ¿Pero quién es que hablan? Y ¿Vocesito? Oye Y yo voy a un gimnasio De Riquito Y yo me siento como Opacado Ahí Yo vivo en el Luperón Por la 17 Y yo como que quiero Deje esta baña No No Pero está bien Está bien Está como triste Sí Te cuenta buenas El mejor programa De 5 a 7 No hay para nadie Matando siempre Arriba Cuenta hermano Ya vamos Oye Yo para ahorrar dinero Yo soy un Uber and Drive Ajá Entonces Para ahorrar dinero Puse que es natural Sí ¿Qué pasa? Que lo puse Lo compré usado Ay no El sistema Tengo que comprar todo nuevo después Porque nada servía Ay De verdad Con eso no jueguen Con eso no se Claro 809-338-1037 Por ahorrarte un ochelito ¿Qué te pasó a ti? Por ahorrarme un ochelito El control La pila se me nega Y yo le doy a la pila Nada ¿Y la maticaste? Me dijeron ¿Cómo así? ¿Y se machuca una con otra? ¿Y se mete en el freezer? No, no, no Claro ¿Y usted no la manda con una piedra? Yo va a tramaticarla No, puede explotar Ah, ok Esa pila parecía un chicle Yo le dimos al día Hermano Yo cogí una infección en la boca Ay, santo poder Eso bota como plomo Como plomo Sí, claro Un ácido Claro Pero esa pila cuesta como 10 pesos Ah, no No hay morderla ¿Cuánto cuesta? Espérate No, la pila De tu cuenta buena La doble de tres Buena Perdí seis mil pesos Pero no fue por ahorrarme un par de pesos ¿Y por qué? Fue por ahorrar con torra Y tiempo perdido Se lo prestaba a una muchacha Que estaba enamorada Y me dijo Tú estás enamorada Y me está cobrando Y me dejó Ay, madrecita No hay gente que son así Palomo con los cuantos Ay, no Es que el hombre ha sido El hombre espléndido ¿Cómo el hombre? El hombre espléndido El hombre debe Cuando sale con una dama Debe esforzarse ¿Verdad? Y gastar a que sea 75 pesos ¿Y por qué cuando salimos los otros días Tú me dejaste pagarme? Y me pediste que te invitaran ¿Cómo? Ah, espléndido Espléndido en miseria Tú ganas más que yo aquí ¿Y cómo? Más que tú ganas El que baje abajo Porque aquí tú no ganas Aquí tú no ganas Él gana difusión Gana que lo conozcan Los medios Como humorista Soriano Humorista Ahorita hicimos un ranking aquí Y se le terminó Que después de lo hiciste Freddy Freddy Los chistes malos Los chistes malos Los chistes malos Y eso no va a la mitad del tiempo Porque él vive en un apartamento ¿Cómo lo carga? Tiene que manejar a una Y el cargador Y después tiene que Comprar un carro híbrido Al amigo de él Y por soparroso En los cuartos Se compró un Tesla Que es totalmente eléctrico Pero él vive en un apartamento Y no encuentra cómo cargarlo Ay, qué madre Y le está saliendo Los cuartos Adelante, flaco No, pero Oye Yo en diciembre Ahorrarme de que la bebida dura De que tú sabes No compras de que Jorni, Meneamara Sí Viajo para el jabón Compro dos jodidos robos Para acá Que venden a dos y medio Blasto Tú supiste Todavía están allá Los robos Pero no me puedo ver Vámonos con la última De este bloque Porque por ahí viene Ya la más que salga Adelante Adelante Mi gente, ¿cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Tranquilidad Vale ¡Mai, Martí! ¡Mai! ¡Mai, Martí! ¡Gracias!